Este peleador de Muay Thai parece intocable y la pregunta es ¿Cómo podemos llegar a ese nivel? Miremos esa velocidad de reacción digna del ultra instinto Miremos, no lo toca estando tan cerca Esto es algo que me impresiona del boxeo y de todos estos deportes Que estando tan cerca logran esquivar y su oponente no lo toca Pero aquí no solamente vamos a hablar de la parte obvia del entrenamiento físico Sino que también vamos a hablar de un factor muy importante Que es la nutrición Que muchas veces no lo tenemos en cuenta Pero antes de hablar de eso pues vamos a seguir mirando estos movimientos destacados Esta recopilación que hizo el club de la violencia en TikTok En donde vemos que este tipo no solamente es rápido para defender puños sino patadas Y no solamente es rápido para defender sino para atacar Defiende barridas, hace lanzamientos, lanza patadas demasiado rápido Y ser así de rápido para responder le da una gran ventaja a cualquier peleador Y en cualquier deporte diría yo no solamente deportes de combate Miremos, aquí hay muchas cosas detrás La práctica de la técnica, años de entrenamiento Entrenamiento de fuerza específico para estos deportes Para la fuerza explosiva, la fuerza rápida El factor psicológico que influye mucho en las competencias Y sobre todo que es lo que se trata este video Entrenamiento específico de la velocidad de reacción Este lanzamiento me pareció muy curioso porque es Muay Thai Y en el Muay Thai se permiten barridas Pero no había visto este tipo de lanzamientos Muy parecidos a los de Judo De los que hacemos en lucha Un slam Un lanzamiento muy bueno Y veamos, esto por lo menos a mi me causa impresión Admiración con el boxeo y estos deportes Que estando tan cerca logran defender No lo pueden tocar, es demasiado fácil Una persona entrenada que sabe golpear No puede tocar a su oponente teniéndolo tan y tan cerca Terminemos de ver la recopilación para continuar Ahí está el tipo se jacta de sus habilidades Es presumido y eso es bueno Eso es bueno para brindar espectáculo Y mire como se presume, presume Eso es bueno para el espectáculo Para brindar show Entretenimiento Excelente Ojalá algún día llegáramos a ser como este tipo Lo primero es diferenciar la velocidad de reacción con la coordinación Aquí estamos viendo un entrenamiento donde los deportistas responden Reaccionan rápido, pero están entrenando la coordinación La coordinación son movimientos eficientes Este tipo de entrenamiento lo que están trabajando es la coordinación Porque llevan un ritmo y los movimientos son predecibles Que sí, tener coordinación es muy importante para ser rápido Porque nos permite hacer movimientos eficientes con buena técnica Y hacer movimientos con buena técnica y eficientes Simplemente se resume a hacer movimientos más rápidos Pero la velocidad de reacción se debe entrenar de manera muy sencilla Aquí vamos a hacer un resumen Velocidad de reacción se entrena con estímulos Ya sean visuales, autivos o físicos impredecibles Entonces me paro, por ejemplo, enfrente de mi compañero Cuando mi compañero lance un recto Yo voy a defender y contraatacar Si esa es la técnica que quiero mejorar Entonces entreno eso Pero lo puedo hacer con cualquier técnica Pero lo importante es recibir estímulos impredecibles Mi compañero no puede llevar un ritmo Un aplauso para esta pareja que está enamorada Pero aquí viene lo interesante de este video Y es la parte de nutrición Que hay que tener en cuenta Para mejorar la velocidad de reacción Como ya les dije Va a encontrar miles de videos Con millones de reproducciones Sobre entrenamientos de velocidad de reacción Pero en la parte de nutrición Muy pocos Y mi labor aquí No es dármelas de que sé mucho No, simplemente lo que yo hago es Recopilar información que ya está en internet Resumírsela y entregársela a los pies En este caso vamos a ver un video De cómo mejorar tu tiempo de reacción Reflejos y velocidad En un videojuego Y este video tiene 105.000 reproducciones Muy pocas comparadas con las millones de reproducciones Que tienen los entrenamientos de velocidad de reacción Así que empecemos El problema de la edad Estudios recientes han demostrado Que nuestro tiempo de reacción empeora con la edad A un ritmo dramático de 0,55 milisegundos por año Pero en este video voy a mostrarte Cómo puedes ralentizar este proceso E incluso mejorar tu tiempo de reacción actual Claro, es que a ver Cuando con la edad todo decae Algunas cosas son más tristes que otras Pero todo decae Salud, fuerza, todo Pero aparte de esto Nuestro tiempo de reacción empeora 0,55 milisegundos por año Y esto está causando Que muchos jugadores profesionales Abandonen sus carreras en sus 20 Cuando otros deportes Está visto que los 20 Son tus mejores años Entonces ¿Qué está causando este decline En el tiempo de reacción? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Hay numerosas razones Por las que una persona Puede perder tiempo de reacción Podría deberse a una contusión O accidente Donde pierdes actividad En parte del cerebro Una enfermedad Como el Alzheimer Parkinson O múltiple esclerosis Pero si eres una persona sana Otras cosas que nos pueden empeorar La velocidad de reacción Sería Antes de una competencia Dormir mal O antes de un entrenamiento Cuando usted No descansa bien Se va a dar cuenta Que cuando entrena Todo es más lento Se cansa más rápido Usted responde en general Más lento Su cerebro está cansado Usted No responde rápido Por lo que Mantener Una buena disciplina A la hora de dormir Bien Es muy importante Para mantener El rendimiento en general En cualquier deporte Y en este caso Ya que estamos hablando De la velocidad de reacción Para mantener Una buena velocidad De reacción Otras cosas Que pueden influir En deportes de combate Sabemos Que nosotros Debemos dar un peso Y muchos de nosotros Hacemos corte de peso Y toda esa deshidratación Hace que nuestro cerebro Funcione más lento Por lo que Todo eso También afecta Así que Usted debe Tener buen sueño Hacer un buen corte De peso Saberse hidratar Mejor dicho Hay muchas cosas A tener en cuenta Incluso los nervios El no poder El dejarse consumir Por los nervios Y que esos nervios Se conviertan en miedo También pueden hacer Que usted Se paralice Y no responda rápido ¿Qué podría estar causando Este decline En tu tiempo de reacción Con la edad? Malas decisiones A la hora de tu dieta Y tus hábitos diarios Pueden hacer que tu cerebro No funcione de forma óptima Y hacer que este decline A un ritmo más acelerado Llevar una dieta Que asegure un cerebro sano Mejorará tu tiempo de reacción Al mejorar tu función cognitiva En general Pero antes de entrar En alimentos específicos Que pueden mejorar Tu tiempo de reacción Quiero hablar sobre el azúcar Y cómo una dieta alta en azúcar Puede impedir que tu cerebro Funcione de forma óptima Muchas personas dicen Que el azúcar es un veneno Pero es algo demasiado adictivo El azúcar es muy muy adictivo En este estudio publicado Por el diario de psicología Los autores investigan Las consecuencias metabólicas De un consumo alto en azúcar Junto con una deficiencia De ácidos grasos omega 3 Como es de esperar La dieta alta en azúcar Y baja en omega 3 Está asociada Con peores resultados cognitivos Y resistencia a la insulina Esto puede deberse A la degeneración De los receptores de insulina En el cerebro Causada por la sobreconsumición De alimentos altos en azúcar En la vasculatura La insulina es un vasodilatador Que aumenta el flujo de sangre Y promueve la distribución De glucosa en el cerebro Esta función vasodilatadora Está drásticamente reducida En individuos resistentes a la insulina Y sugiere que el fallo De esta función de insulina Está acompañada Con una falta de perfusión al cerebro Y una falta de perfusión al cerebro Claramente está asociada Con resultados bajos En habilidades cognitivas Demencia y un volumen de cerebro bajo Yo sé que ese tema puede ser un poco complicado Pero si usted se concentra Incluso puede devolver el video Lo puede entender mejor Pero por si acaso Voy a tratar de explicarlo Con mis palabras Un poco más sencillo Tal vez hasta me equivoque Pero la idea es Que nos entendamos Nos dice que la insulina Dentro de todas las funciones Que tiene Está simplemente Controlar los niveles De azúcar Glucosa en la sangre Y dentro de esas funciones También es un vasodilatador De las venas Arterias Por donde pasa la sangre Que lleva oxígeno Al cerebro Cuando tenemos resistencia A la insulina Por consumir mucha azúcar Hace que las células No aprovechen esa insulina Lo que hace que Se acumule azúcar en la sangre Provocando diabetes Y esa función de vasodilatar Las venas y arterias Pues no va a funcionar bien Por lo que se va a dificultar El flujo de sangre Y oxígeno al cerebro Eso en palabras un poco coloquiales Arriesgándome a equivocar Que incluso si me equivoco Me lo pueden dejar en los comentarios Pero simplemente Esas pequeñitas cosas Están provocando El hecho de consumir Mucha azúcar En nuestra dieta Así que Aquí lo que nos recomiendan Es dejarlo Pero a ver Escuchemos a las personas Que saben A ver que más nos dicen Por lo tanto Prevenir la resistencia de insulina Y consumir suficiente omega 3 Son una prioridad Si queremos revertir Este decline cognitivo Y mejorar el tiempo de reacción Esto significa Que tenemos que mejorar Nuestra dieta Primero Empieza por introducir Nitratos en tu dieta Los nitratos Son químicos naturales Que se encuentran En casi cualquier vegetal De hoja verde Que tu cuerpo utiliza Para producir óxido nítrico El cual es un potente Vasodilatador Los autores del estudio Sugieren mantener Una perfusión óptima Al cerebro Con una dieta alta En nitratos La cual ha mostrado Que mejora El flujo de sangre Al cerebro En adultos En este estudio El aumento del flujo De sangre al cerebro Es tan alto Que simplemente Con una ración al día De verduras de hoja verde Equivale a ser 11 años más joven En habilidades cognitivas Mira lo importante Que es mantener Una buena nutrición Consumir verduras Consumir más verduras Y disminuir El consumo de azúcar Yo sé que es complicado Porque por ejemplo Yo que soy deportista En rendimiento Y demás Yo no me cuido en eso O sea Yo no me niego A consumirme Una gaseosa Yo me imagino Que la mayoría De las personas Que ven este video También lo hacen Uno no se niega A comerse un dulce O cualquier alimento Procesado Azúcar Donas Todo eso Yo no me niego A comerme eso No niego A ver Yo no me puedo tomar Por ejemplo Un café sin azúcar Me parece impresionante Que alguien se tome Un café sin azúcar Yo no puedo Tomarme un jugo Sin azúcar Y es que Es muy complicado Porque el azúcar Es muy Adictiva Es muy Es tan mala Y es muy Adictiva Es muy difícil Dejarlo Incluso a los niños Se recomienda No darles gaseosa Porque se vuelven Adictos Entonces vea Yo sé que a día De hoy Es muy complicado Hacer esto Pero Sí que se puede Disminuir Aquí no se habla De que usted sea Tan riguroso Y no disfrute la vida Y nunca se tome Una gaseosa O nunca se come Un dulce O nunca Nada No Pero digamos Que a día de hoy Es tanto el consumo Que sí que nos puede afectar Es más fácil usted Ir a la tienda Y comprarse una gaseosa Que hacer un jugo Natural en su casa Sin azúcar Que es más nutritivo Y le hace mejor Y le hace mejor Y le hace mejor a su cuerpo Es más fácil ir a la tienda Comprar pan Gaseosa Papas Cualquier golosina Y llenarse Que ir a la cocina Cocinarlo Picar Hacer todo el proceso Para cocinar los vegetales Y comer Y comer Así Entiendo que es más complicado Pero si estamos Hablando De que usted Quiere mejorar Su rendimiento Hay cosas Que uno debe hacer Hay sacrificios Que se deben hacer Y eso hace parte De la disciplina Pero continuemos Este descubrimiento Es muy inspirador Ya que significa Que los jugadores Profesionales Ya no tienen que preocuparse Por retirarse En sus 20 Ahora pueden jugar Más allá De lo que se creía Que era el punto Donde la habilidad Cognitiva Empiezaba a decaer Ejemplos de alimentos Altos en nitratos Remolacha Lechuga de hoja de roble Espinaca Col rizada Y uno de mis favoritos El brócoli Ahora ya sabes Por qué Faker Comía brócoli En sus partidas Pero si quieres Sacar el máximo partido A tu dieta Los vegetales Con más contenido De nitrato Son los siguientes Rúcula Hojas de remolacha Arúgula Lechuga Y el ruibarbo Que contiene El mayor contenido De nitrato Por miligramo La siguiente prioridad Es encontrar Una fuente De omega 3 Preferentemente DHA La cual es la forma Más útil De omega 3 Para tu cuerpo Esto lo puedes encontrar En casi cualquier pescado La dosis diaria Recomendada Por la mayoría De organizaciones De la salud Es entre 250 y 500 miligramos Al día Para veganos Y vegetarianos La mejor opción Es consumir Semillas de lino Chía Y frutos secos Pero también Asegurarse De tener un suplemento De DHA Como omega 3 Derivado de algas Bueno Bueno aquí Aquí tenemos Este video Lo van a encontrar Aquí en este canal Que se llama Blink Como mejorar Tu tiempo de reacción Para que lo vean Completo Lo devuelvan Le den un like Le demos crédito A este creador Y ustedes dirán Pero bueno Que tanto me puede afectar El consumir Una gaseosa O el azúcar De vez en cuando Pues mire Puede que no haga Tanta diferencia Pero si estamos Hablando de un nivel De élite A nivel mundial Las pequeñas cosas Hacen la diferencia Porque todos A nivel de élite Y a nivel mundial Entrenan muy duro Físicamente Pero Una pequeña Ventaja que usted Tenga a nivel Psicológico A nivel de dieta Que usted haya Hecho un mejor Corte de peso Esas pequeñas cosas Son las que Hacen la diferencia En un combate De élite Porque todos Están físicamente Bien preparados Y todos han entrenado Por años la técnica Así que Pues déjenme en los comentarios Si esta información Le gustó Como les digo Mi función es Simplemente recopilar Información Espero que les sirva Y más adelante Posiblemente les muestre Algunos de mis Entrenamientos de lucha De pronto Como poder A velocidad de reacción Y todo eso No sé Si le gustaría ver Entrenamientos míos En este canal Déjenme en los comentarios Déjenme que piensa Acerca de este tema Y nos vemos En la próxima Mi brother Terminario ¿Cuánto fue? ¿20 reales? ¿Cuánto fue? ¿20 reales? ¿Tá certo? ¿Ah, está certo? ¿No? ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? Gracias por ver el video.